hola bienvenidos a este su canal de mi cocina a tu cocina yo soy maria primero le doy las gracias por entrar a este canal bienvenidos sean cada uno de ustedes les doy un abrazo bien fuerte de la bienvenida y quiero decirles que este día como ya estamos aquí celebrando casi está a las puertas la navidad el año nuevo vamos a compartir con todos ustedes un riquísimo pastel de limón con blueberries o que viene siendo también mora silvestre yo le voy a mencionar cada uno de los ingredientes pero siempre le recuerdo que en la cajita de información yo le voy a dejar los ingredientes todos exactamente lo que usted va a necesitar para preparar este riquísimo lemon blueberry cake bueno este pastel es un pastel preparado es un pastel con ingredientes diferentes a los que trae la descripción en la cajita pero le va a encantar porque queda súper súper delicioso vamos a necesitar una caja para pastel de sabor limón ok no quiero mencionar marcas vamos a ocupar también un tercio de cupo de aceite yo estoy usando el aceite vegetal ok vamos a ocupar un cuarto de cupo de azúcar azúcar blanca azúcar granulada blanca vamos a ocupar un medio cupo de la crema agria la sour cream la que usted le pone a los taquitos la marca que usted tenga vamos a ocupar un botecito de yogur de sabor limón ok para darle más sabor cítrico este pastelito que va a quedar súper delicioso bueno ok vamos a ocupar lo que viene siendo cuatro huevos medianos si usted tiene huevos de los que están bien súper grandes sólo va a ocupar tres una cucharada de jugo de limón y también vamos a ocupar tres cientos once gramos de mora silvestre bueno estos van a ser los ingredientes para preparar nuestro rico pan ahora le voy a dar los ingredientes porque le vamos a estar haciendo un betún súper delicioso este pastelito que le va a encantar 12 onzas de queso crema ok bueno cada cajita contiene 8 onzas usualmente pero yo voy a usar una cajita y media que vienen siendo 12 onzas vamos a ocupar también una barra de mantequilla sin sal bueno vamos a ocupar también una media cucharada de vainilla la barrita de mantequilla contiene 113 gramos bueno también quiero mencionar que la mantequilla en algunos otros países le dicen manteca también vamos a ocupar la ralladura de un limón también vamos a estar ocupando un octavo de cucharadita de extracto de almendra tiene que ser puro extracto de almendra no puede ser limitación para cuando usted se esté comiendo una rebanada de este rico pastel vaya con ese rico sabor cítrico y con ese toque de almendra riquísimo que le va a encantar bueno lo último que vamos a ocupar para preparar este rico betún van a ser tres tazas de azúcar glas bueno y también para llevar a hornear nuestro pan vamos a ocupar dos moldes de 9 pulgadas por 1.3 pulgadas tengo allí un spray vamos a estar engrasando a mi molde para antes de poner la mezcla no se nos vaya a pegar bueno y cabe mencionar también que tenemos el horno ya precalentando a 350 fahrenheit 180 grados centígrados y sin olvidar mencionar que todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente los huevos la mantequilla la queso crema el yogur la crema agria el limón y las moritas todos esos ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente de perdido unos 20 minutos antes saquen los de su hielera para que pueda llevar a cabo esta preparación es muy importante y ahora a preparar este rico pastel empezamos bueno el primero para tener todo listo todos nuestros ingredientes le voy a estar sacando la ralladura de el limón ok a nuestro limón antes de partirlo porque vamos a jugar lo que es el jugo recuerden una cucharada si lo blanquito no puede ir ahí solamente la pura pura cascarita necesito pues ya le sacamos de aquí todo esto mire todo esto también riquito se lo vamos a aprovechar todas las bonitas porque esto es muy muy delicioso ahora yo le voy a sacar el jugo a limoncito aquí ok vamos a estar exprimiendo el limoncito voy a estar luego luego sacando el juguito así la cucharada aquí para tener la lista bueno ahora voy a estar poniendo la mezcla de nuestro pastel aquí y va todo vamos a añadir ahora el aceite usted sabe que como este es un pastel de caja no tiene como una forma específica de poner todos los ingredientes ok porque no estamos usando como es diferente que cuando usted prepara un pastel from scratch como le dicen un pastel con la harina de todos los usos en este caso yo le puesto el aceite bueno le vamos a poner los huevos también como estos huevos están chiquitos por eso estoy usando cuatro que como le digo si sus huevos están grandes póngale solamente tres hay que tener cuidado de añadir los huevos así como uno a uno que individualmente porque no queremos que que nos vaya a hacer un huevito así como malo la otra cosa que vamos a poner aquí es el yogur vamos a ponerle la crema la sarfre yo estoy usando esta batidora porque se me hace más fácil si usted quiere usted puede usar su batidora de mano o lo que usted guste voy a ponerle ahí mismo también el jugo de la cucharada de jugo de limón y el cuarto de cupo de azúcar ahora sí vamos a empezar a mezclar esta rica lo último que le voy a poner yo es la media cucharada de vainilla ok ahí está y vamos a mezclar esto por dos minutos a velocidad mediana estamos mezclando todos los ingredientes mira eso qué rico porque en un momento voy a parar yo para pasarle la espátula para que no se pegue y abajo la nuestra mezcla bueno ahora voy a parar un momentito para raspar voy a raspar aquí vamos a raspar un poquito acá abajo esta mezcla nuestra mezcla ya está casi listo mire esto que rico mire esto mire esto ay que cosa más rica cura rica y sabrosura mis niños vamos a pelear ahí abajo medio minuto más vamos a mezclar voy a engrasar mis moldes ok porque ya el horno está prendido y con un papel absorbente le voy a distribuir muy bien esta grasita, le voy a dar una engrasadita así para que no se nos vaya a pegar este delicioso paso bueno ya tengo los moldes así bien engrasaditos, nuestra mezcla ya está lista, ahora vamos a seguir con el siguiente paso ya les voy a mostrar lo que vamos a estar haciendo ahora, ok bueno, aquí ya tenemos nuestra mezcla lista, ok, no podemos desperdiciar nada de esta ricura, a ver ahora mire esto que rico, huele, mire esto que rico, mire la consistencia y huele, tiene un aroma tan riquísimo bueno ahora lo que vamos a estar haciendo es como les dije, yo tengo aquí las moritas con un papel toalla para que absorbieran todo el líquido porque la lave y la tengo bien lavadita vamos a estar dejando como les digo unas poquitas blueberries para la decoración, ok y vamos a estar poniendo la mitad en la mezcla y la mitad reservamos para decoración bueno yo tengo aquí harina de todos los usos y le voy a estar poniendo aquí lo que viene siendo una media cucharada de harina y la voy a estar mezclando de esta manera, este procedimiento lo hago para cuando le ponemos las blueberries a nuestra mezcla para que queden bien distribuidas en la mezcla de nuestro pan, ok ahora se las voy a estar añadiendo aquí y ayudándonos aquí de la miserable le vamos a dar unas vueltitas así a la mezcla para que todas las blueberries se incorporen, se distribuyan alrededor de nuestra mezcla mire que rico eso, uy que rico vamos a poner la mezcla en nuestros moldes, yo voy a tratar de que tengan la misma, el mismo volumen cada molde, ok, depende del peso de la mezcla, me voy a guiar para distribuir muy bien esto, ok vamos a poner la otra aquí, a ver cual va a pesar más, si uno pesa más le voy a sacar un poquito, ok vamos a sacar toda esta mezcla aquí, creo que le va a quedar más aquí que acá, vamos a poner acá vamos a poner acá para que estén bien parejitos, igualitos estos gemelitos bueno ahora voy a cerciorarme de que tengan un peso similar pero creo que le puse más aquí que acá, vamos a poner un poquito más acá, a ver el peso así con mi dedito que está limpio, bueno vamos a cerciorar del peso ok, creo que todavía pesa un poquitito más esta, estar segura que están este, que tienen el mismo el mismo volumen, ok, un poquitito más aquí ya, ok bueno ahora le voy a dar unos pequeños así golpecitos a nuestro molde para que si tiene alguna burbujita alguna bolita de aire como están viendo por ahí, este salga, ok vamos a darle también unos golpecitos al otro para que no se sienta triste que nomás le di a uno sino que le di a los dos, bueno vamos a llevar a hornear nuestros pasteles por de 20 a 25 minutos pero después de 20 minutos vamos a ir con el palillito, lo insertamos un palillito si sale limpio quiere decir que ya están bueno mis niños y como pueden ver ya salieron nuestros ricos panes del horno miren que lindos están esos panes y aquí le estamos insertando el palillito y limpio quiere decir que ya están cuando el palillito les sale limpio, ok ahora vamos a esperar 10 minutos para sacarlos del molde para no dejarlos ahí y luego los dejamos en la parrillita que se enfríen por alrededor de un par de horas ahora vamos a preparar este rico icing para nuestro pastel riquísimo de blueberry ok, yo tengo aquí un platón donde lo voy a estar acomodando pero les quiero decir que yo voy a estar poniéndole papel alrededor a mi platón para que cualquier cosa ahí que se me ensucie se lo quita para que se vea bonito, ok bueno ya tenemos en el bol nuestro queso crema con la mantequilla vamos a empezar a batir esto por alrededor de 2 minutos para que nos quede, queremos que nos quede así con volumen como bien suavecito, bien cremosito el betún mientras que estamos batiendo nuestra crema de queso con nuestra mantequilla yo voy a estar usando la espátula para que no se me quede ahí pegado el queso crema, ok lo voy a batir por unos 2 minutos y mientras tanto yo voy a estar pasando el azúcar, la segunda cernida y quiero decirle que la ralladura de limón la voy a incorporar aquí en este azúcar le voy a dar unas vueltas así para que se incorpore muy bien para que nos quede pero súper delicioso este icing cítrico y delicioso y continuamos por eso es que tan importante es cernirla, mire dos veces porque mire como queda de, está súper como que se suelta se suelta así como se queda más flexible, ok voy a estar añadiendo aquí la ralladura de limón por ahí se ven todos los granitos de ralladura de limón ya incorporados, ok bueno, el azúcar ya está lista para ponérsela a nuestra mezcla ahora lo que voy a hacer es que le voy a tallar yo al bowl voy a estar segura que todo se está incorporando bien la mantequilla con la crema bueno, vamos a continuar mezclando suavemente, ok ahora le voy a estar añadiendo la media cucharadita, ok de extracto de vainilla como les digo es, este vainilla es sin color un octavo del extracto de almendra, ok vamos a estar incorporando así con cuidado porque con el almendra no se puede pasar de un octavo porque es muy fuerte con poquito le da un sabor pero súper súper especial y es bien aromática bueno ahora vamos a continuar mezclando por algunos 30 segundos a velocidad un poquito alta, ok bueno, ahora sí vamos a parar mire qué cosa más rica, mire sí el almendra, el extracto de almendra le da un aroma y un sabor tan rico a este icing de verdad que les va a gustar bueno, voy a empezar a incorporar el azúcar así como poco a poco queremos que se incorpore muy bien, ok pero no queremos batirlo, batirlo del todo cabe mencionar que yo le voy a dejar todos los ingredientes exactos de los que estoy usando porque al principio le dije que iba a usar solamente 12 onzas del queso crema que era una cajita y media, verdad porque es el tamaño que la venden la cajita trae 8 onzas cada una y yo le dije que iba a usar una cajita y media pero terminé usando las dos cajitas que vienen siendo 16 onzas de queso crema bueno, ya estamos terminando y esto es lo último del azúcar ya se incorporó muy bien el azúcar glass con nuestra crema, ok ahora como les digo vamos a llevar a refrigerar esto por unos 20 minutos para que tome una consistencia más firme y empezamos a ponerle esta ricura y sabrosura en nuestro delicioso pastel de limón con blueberries le voy a estar cortando este papel pequeñas piezas y poniéndola así alrededor bueno, voy a cortar el papel así como en muchos hasta pedacitos, muchos trocitos y para que cubran y que protejan mi plato que no se me ensucie, ok así es más fácil, así solamente usted le remueve el papel y ya entonces no tiene que estar limpiando las orillas del molde ni nada de eso pues le queda más bonito, le queda más limpio bueno, así creo que ya está cubierto eso ahora lo que voy a hacer es que voy a poner mi pan así, así con la panza para abajo es más fácil para ponerle la icel quiero decirle que le voy a poner unas gotitas de color amarillo a mi betún el siguiente paso es opcional, usted si quiere lo hace, si no quiere no lo hace yo quiero que mi betún esté un poquito más amarillito, si? vamos a ponerle tres gotitas para empezar este color es comestible, es de la marca Wilton mire que bonito color está tomando, mire no me van a criticar niñas, porque yo no soy mucho de esto que vamos a ponerle hace un poquito luego vamos a extenderlo de una manera así como uniforme ok, porque no le tengo que poner mucho aquí porque este va a quedar abajo, ok ahorita le voy a poner la otra parte de nuestro pan aquí hacemos el intento hacerle de todo, ahora voy a poner la segunda parte de nuestro pan aquí ay que rico eso, mira nomás mira esos bloopers ahí, que rico eso vamos a estar cubriendo lo que quede todo bien, bien cubiertito ok y si el pastel se le mueve no se preocupe, lo puede lo puede acomodar, ok vamos a continuar haciendo de esta manera que quede bien tapadito, bien tapadito nuestro pastel este pastel que le digo que va a quedar tan delicioso ese olor y ese aroma que despide el extracto de almendra le da un sabor tan exquisito a este pan este pan pues me va a quedar un poco así como rústico, ok porque como les digo no es nada como especial como de como un pastel de una repostrera bien famosa como algunas que yo conozco que hay en youtube así y lo vamos a poner en la hielera para que para que este quede más firme ahora vamos a hacer una pequeña decoración estos son unas como perlitas azulitas con blanco y como con azulito oscuro le iba a poner esas de mentita así pero las voy a dejar mejor para hacer unos cupcakes porque le combinan mejor estos tan más bonitos ve, le voy a poner estos que son como perlitas azules blancas y azules como brillositas y le voy a poner unas rebanaditas de limón para que todo el mundo sepa que este pan es de blueberry y de limón ok vamos a ver cuántas le vamos a poner voy a hacer un pequeño aquí como vamos a hacerle un adornito así vamos a ver que tanto le podemos poner voy a estar cortando le voy a dar una vueltita las voy a ir poniendo así sí vamos a hacer eso vamos a abrir así el limoncito y lo vamos a poner así lo voy a estar poniendo alrededor de unas tres rodajitas de limón así tres rebanaditas bueno se las voy a poner sentadas porque no quieren estar paraditas ok bueno y solamente una le voy a poner así arriba aquí abiertita así así lo vamos a dejar ahora le voy a poner unas blueberries así por aquí vamos a dejar así decorado y luego le voy a poner unas blueberries aquí alrededor aunque no lo sepas nada de repostería este siempre se las puede ingeniar para para hacer convertir un pastel así como que se veía como bonito si me entiende así que le voy a hacer una pequeña decoración para la presentación le voy a tomar la foto y regresamos y bueno esta es la decoración que le hemos hecho a nuestro rico pastel de limón con blueberry me decidí a ponerle todas las perlitas de así como para que se mire más como de Christmas espero les guste espero lo preparen que está pero riquísimo este betún está pero súper delicioso les va a encantar se lo recomiendo y les doy las gracias por ver el video bueno ahora vamos a cortar una rebanada de este rico pastel para que ustedes vean como nos quedó de rico de adentro para que ustedes vean que se los partí ven aquí vamos a sacar la rebanada a ver si sale parejito ups no quiere salir entero ok mire eso que rico ay que rico ok yo voy a probar este riquísimo pastel así como para que se las antoje para que ustedes también lo preparen en su casa porque esto está pero riquisísimo o sea yo ya le probé un pedacito mire que cosa más bonita y recuerde que la decoración es opcional ok aquí mis hijos quisieron ponerle esto y ponerle el otro pero el pan lo que es el pastel está pero súper súper riquísimo este icing está bien rico huele a ese extracto de almendra al limón lo cítrico está riquísimo vamos a probarlo me hizo que cerrar a los ojos de lo que me gustó mire que esto que rico le voy a cortar un pedazo de este lado así le voy a cortar un pedacito aquí de este lado donde están las blueberries mire como está de rico esto se lo recomiendo le va a encantar regálenme un manito arriba si le gustó este vídeo no se olviden suscribirse y presionar la campanita para que youtube le mande la notificación cuando subimos el próximo vídeo y en esta casa como les he dicho pura ricura y sabrosura hasta el próximo vídeo les mando un beso bien grande un abrazo fuerte y que Dios me los bendiga